El diputado Emilio Salazar Farías aseguró que ningún partido político tiene la exclusividad de la corrupción. Han habido casos de todos, pero no se trata de venir aquí a linchar a nadie sino a tratar de ser autocríticos en lo que tenemos mal mejorarlo y lo que tenemos bien hacerlo aún mejor. Sostuvo esto el diputado en su participación en la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Agregó el diputado federal por Chiapas que todos estamos en contra y hartos de la corrupción, más aún de la impunidad porque hay corruptos que quedan impunes. Aseguró que el trabajo de la Función Pública requiere de un perfil muy especial. Es un trabajo técnico. Algunos quisieran señalar al corrupto en cualquiera de las redes. Lo bajaremos del edificio en donde trabaja para un linchamiento público, volviéndonos ministerios públicos todos y jueces sumarios. No, eso dijo es un trabajo técnico que tiene una serie de procesos y lo tiene que hacer alguien que sepa del tema. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.